¿Tú dirías que eso es un placer culpable de la tele o no? ¿Pasiente de Avila, Inés? Para mí no. Elena Rivera, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Me encantada. Ay, tú qué dirás. Bueno, Sequía, que es lo último que estamos viendo en Televisión Española. Inés del alma mío, que es una serie fantástica que también se emitió en Televisión Española. En Teatro con la Vuelta de Nora. En fin, o sea... Claro, la primera vez que te reconocieron por la calle después de salir en la tele, en tu caso, ¿qué tenías? ¿Tres meses? Más o menos. No, claro, pero es que pensamos en Cuéntame, pero es que yo la primera vez tenía seis años en Menudas Estrellas. En Menudas Estrellas, que ese momento no lo hemos olvidado. Un, dos, amor para dos, amor y buena compañía. Sí tengo esa sensación de ir por Zaragoza con mis padres en un centro comercial, en el cole también, claro. Y sí, como que llamaba la atención, ¿no? Y además ese programa en ese momento era... Era la bomba. Todos los viernes, todos los niños querían ir ahí con el efecto este del humo y parece que te transformabas, que era como la magia. Y salías así, hola. Pero acordarme así de poderte decir, me acuerdo que me pararon en no sé dónde y me dijeron... No me acuerdo, claro, que éramos muy pequeñas, sí. Bueno, crecer en la tele y crecer con la tele, porque tú debías ser una niña televisiva como todos los de tu edad. Sí, sí. ¿Qué es lo más incómodo de esas dos cosas? Igual lo más incómodo, aunque tampoco lo veo yo como algo incómodo, ¿no? Pero el tenerte que amoldar ya desde pequeña a un ambiente adulto y a una profesionalidad, que eso no deja de ser un trabajo. Por suerte, a mí siempre me han inculcado que esto me lo tomara como un hobby y yo he sido muy feliz y he estado muy a gusto siempre. Pero hay algo donde cuando ya cogí una cierta edad, cuando ya era adolescente, pues 13, 14 años, ahí ya empecé a darme cuenta que, bueno, que esto, si quería seguir por ese camino, esto es serio, esto era un curro. Y, bueno, tenía que tomar algunas veces decisiones que para la edad que yo tenía era muy pequeña o era todavía muy cría, ¿no? Pues eso de, desde, si quiero seguir por este camino, si no, si X escenas que a lo mejor ya no eran tan infantiles como tratarlas, hablar con el director, hablar con... Había cosas que ya te tenías que enfrentar a algo que a lo mejor me chocaba más o a mí me costaba más por la edad que tenía. Eso a lo mejor podía ser lo más incómodo. Pero vamos, veo que ha salido airosa de todo eso. ¿Y cuál es tu primer recuerdo televisivo? No sé si será el primero, pero sí tengo una cosa así que lo relaciono con mucha, o sea, como muy feliz, con mucha felicidad. En verano, yo recuerdo por las mañanas, los fines de semana sobre todo, mi hermano estaba en el salón viendo Sena y Hércules, lo echaban por las mañanas, me parece que eran la 2. Se acabaron las delicadezas. ¡Despídete! Y mucho también estos dibujos de Oliver y Benji. ¿Te encuentras bien? ¡No me toques! ¡Ah! Entonces oía la sintonía, yo estaba en la cama y ya me entraban como nervios de que ya empiece y me lo estoy perdiendo. Iba corriendo, corriendo y los dos ahí sentados en el salón. ¡Ay, qué mono eso! Sí, veíamos mucha tele, mi hermano y yo, sí, de pequeños. ¿Qué hay en la tele que le hace reír a todo el mundo pero a ti no? Bueno, pues mira, fíjate, hablando de mi hermano, mi hermano es muy del humor chanante. Fíjate que luego he currado con Julián López y cada uno de ellos así individualmente me parto, pero lo que es el concepto chanante y ellos, mira que lo he intentado, lo he visto y no le pillo. Y al revés, ¿algo que te puedas poner en bucle porque te hace reír siempre? Hay una cosa que no, de verdad, o sea, me lo veo, me lo sé hasta casi de memoria. Algo que se hizo viral que era de un, en el 50 por 15 creo que era, este, un tudelano cabreado o algo así, uno que decía, ¿cómo lo ves? Y le preguntaba, Carlos Sobera, ¿cómo lo ves? Y dicen, lo veía negro. Empieza a hablar él, a enfadarse con él mismo, soy imbécil, soy idiota. Y ese me lo veo en bucle, es una idiotez con piano, pero me encanta. No para nada. ¿Algo que de niña no te perdías nunca? Bueno, no era tan niña, pero, o sea, bueno, pasión de gavilanes. Necesito que me prestes la camioneta, Juan. No te presto absolutamente nada, vete caminando, buen burro. Yo hacía a mis padres grabar, o sea, había dos días entre semana que yo tenía cole por la tarde, les hacía grabar en VHS. Sí, pero no había otra cosa. La novela, cuando me la perdía. ¿Tú dirías que eso es un placer culpable de la tele o no? ¿Pasiento de avilanes? Para mí no. ¿Y tienes algunos? Pues mira, esto además es una cosa curiosa. Me gusta mucho ver La ruleta de la suerte. Estoy un poco triste, pero... ¿Triste? ¿Tú estás triste? No, pero por otra parte no, que se lo lleva Dani. Dice que está triste. ¿Cómo estás de contenta? No sé si es un placer culpable. Sí, pero bueno, de repente con mi edad ideal, yo cuando digo veo la ruleta. Estas canciones que hacen, el bote, el bote. Es como para otro tipo de público. Me gusta mucho, sí. Cuando estoy comiendo me lo veo. ¿Y hay algún programa de televisión, algún formato al que tú te negarías a ir porque no te ves? Pues no sé. Por ejemplo, realities así, ¿no? No te ves como Georgina, la mujer de Ranieri. Pues eso mismo. Por ejemplo, algo de que sea contar tu vida personal, por mi manera de ser. Eso, ¿no? Rollo a lo mejor un documental donde ya se meten más en que tú cuentes tu día a día, tu vida, lo que es esa cosa personal. La verdad que yo ahí no me veo nada. ¿Hay algo en la ficción que, en la tele o en la pantalla grande, que a ti te llevara a decir, yo quiero ser eso? Pues, sí. Bueno, por supuesto, cuando vi Gris, la película Gris, y vi al personaje de Sandy. O sea, sí, Olivia Newton-John. Es que soñé y todo esa misma noche, como que yo, ¿sabes? Era ella. Bueno, luego en Menudas estrellas tuve la suerte al tiempo de poder hacer de ella. Sí, la cuadratura del círculo. Sí, pero es que fue, me quedé impactadísima. Para mí fue como, esto, es lo que me encanta. Qué bonito eso. Sí. ¿Hay algunos soportes de la televisión? A ver, lo que no me gusta es todo lo que tenga que ver con televisión tóxica, ¿sabes? Es cierto que yo soy muy de ver todo, ¿eh? O sea, me gusta de repente la buena tele, la mala televisión, que creo que también es bueno verla y todos la vemos al final, ¿no? Nos engancha y desconectas. Pero todo lo que tenga que ver con, ¿sabes? Como con valores o mensajes que se lancen tóxicos que no sean buenos para la sociedad, yo los quitaría, sí. ¿Recuerdas alguna entrevista especialmente incómoda o que te haya sentido mal? Pues mira, por suerte, yo creo que no. No, no, de verdad, ¿eh? Fíjate que, yo qué sé, podría ocurrir, pero no. ¿Insultas a la tele, le hablas? Sí, eres de las... Señora de Cuenca, yo digo, yo luego... ¿Y qué le dices a la tele que...? Pues es que hago conversaciones, hay veces, hay una en concreto que la hice hace poco y se me quedó muy marcada, porque yo misma, con mi chico, me dice, ¿eres consciente? Estás hablando de la tele, tú trabajas en esto, parece que no tengas nada que ver con el mundo de la interpretación, ni cómo va. Digo, no, pues yo me meto ahí y la última dije como, ¿y? ¿Pero y tú qué sabes? Tal, o sea, así. Ese es mi nivel. Sí, sí, es que me meto, me meto. ¿Una serie en la que te quedarías a vivir? En Friends. Wendy es nombre de gorda. ¿No habíamos acabado con eso? Es que es la única serie, además, que tengo en DVD, la coleccioné y la tengo ahí en DVD, o sea, es que me encanta cómo están formadas las relaciones, cómo cada personaje... ¿Y te ves como alguna de ellas, más que como...? Como Mónica, es que yo soy muy Mónica, del orden, de limpieza, de la competitividad en el juego, de... Sí, sí, cada vez que me hago más mayor digo... Sí que te pega, ya que lo digo, sí que te pega un poco. Sí, 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 sí. ¿Irías a algún programa de talentos? ¿A cuál? Un programa de cocina, de baile, de costura... De baile, de baile me gustaría. ¿Ah, sí? Sé que sería duro y tal, pero oye, de repente... Sí, sí. Vale, tienes un folio en blanco ahora, ¿vale? Y puedes elegir un papel... Vale. O una ficción, lo que quieras. ¿Qué eliges? Me gustaría... Bueno, mira, me estoy aquí lanzando la ruta. Claro, es un folio en blanco. Me gustaría dirigir un capítulo de The Office. ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! Ahí, a lo loco. Mira, ya está, concedido. Ya está. Y ahora te voy a dejar que diseñes un prime time. Es decir, el prime time de hoy... Vale. De día de la noche, de una y media de la noche a doce. ¿Qué te gustaría ver? Pues mira, a ver, pero ya existe. Lo que pasa es que estoy obsesionada. Yo pondría más programas y más documentales de crímenes. Estoy como una loca con eso. Sería un montón, Elena. Pues igual me he visto todos y entonces quiero más. O sea, estoy como una loca ahora. Me ha dado una obsesión tremenda. Vale, la elección. Tienes que elegirme... De cuatro, ¿no? Una cosa de cuatro, sí. Vale, venga. Participar en Supervivientes VIP o en Secret... ¿Vale? Story, este, sí. Story. Que salga una expareja tuya contando intimidades en televisión, en un programa. Ser jurado en un talent con gente que detestas. Vale. O sentarte y esperar la muerte en una cometa. Que también es una posibilidad. También se podría ver. Uf. Pues... Pues mira, lo del talent, ¿por qué no? O sea, aunque sea gente que no soporto, oye, también hay que darle chicha a la vida. Pues a lo mejor estás ahí, no te motiva más el decir, a ver, ahora este qué hace, a ver, tal. Le voy a pinchar por allí, por allá. No sé, igual no estaría tan mal. Sí, pues eso. Pues eso. Elena Rivera, un placer. Igualmente. Te queremos ver en más ficciones, en la pantalla, en la televisión, en la audiovisual. Ha sido un placer, muchísimas gracias por aceptar este juego. Nos ha sido una maravilla, un gustazo. Muchísimas gracias.